Sonores correspondientes, tenemos más personas identificadas, tenemos la otra persona más que fue asegurada y estamos en el orden correspondiente para tener y complementarle una orden de intervención por haber participado directamente en estos hechos y estamos también en el cruce de información e indiligencia con el Estado de Sonora que es de donde sabemos que provienen los agresores. ¿La otra persona asegurada es parte de los dos que había dicho el miércoles? Ahorita tenemos a una persona que se detuvo justamente en el lugar de los hechos y una persona más con todas las investigaciones y tenemos conocimiento de que por lo menos fueron ocho participantes incluyendo el primer detenido, ese segundo que les comento entonces estamos por eso cruzando información de inteligencia con las distintas federativas especialmente con la de Sonora que es de donde sabemos que provienen los agresores. ¿Lograron salir del puerto los ocho? Esa posibilidad está abierta pero bueno, los puertos continúan dentro de ese lugar para que si se encuentran todavía en el mismo sean detenidos como es el caso del segundo puerto. ¿Dónde lo detuvieron ese segundo? Cerca de la zona, geográficamente estuvo escondido durante toda la noche y madrugada en un sitio en donde luego de las investigaciones y dandole seguimiento a las cámaras de videojuegos se estuvo a ubicar ese lugar y fue aprendido. ¿Ahorita está la audiencia del primero? Tengo entendido que es el día de hoy, sí. Todavía está en desarrollo y ya ha concluido pero eso lo estaremos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!